El titular que yo le propongo aquí de la ruptura entre don Pablo Iglesias y don Íñigo Errejón es ¿Quién traicionó a quién? Como usted bien sabe, Podemos se forma un grupo de profesores universitarios ya hemos hablado aquí de los cinco del núcleo primero, que eran don Pablo Iglesias don Íñigo Errejón, don Juan Carlos Monedero una cabina de descanso y don Luis Alegre Hay una cosa en nosotros y yo creo que se nos nota y eso se ve en el lenguaje corporal y en muchas cosas, y es que nos queremos y pensamos que eso pues marca la diferencia, a nosotros no nos gusta esa especie de relación cínica que vemos en otros partidos en las que no se puede ni ver pero fuerza en la sonrisa y eso, bueno, pues a veces hay que esforzarse en cuidarlo pero nosotros no vamos a dejar de hacerlo Aquí está el núcleo duro, ¿no? Hay de series y de eso hablamos bastante y nos reímos un montón nos reímos un montón Errejón es gracioso Es muy gracioso Lo que pasa es que basta que pongas una cámara delante para que se acabe la gracia Esto decía Aznar también que era muy gracioso y contaba los siete Hemos hablado ya de la ruptura con don Luis Alegre Hemos hablado ya de la ruptura con doña Carolina Vescansa Ese hombre de lo dejamos aparte aunque también lo trataremos Y hoy vamos a centrar en el señor Errejón al que la prensa identifica como número dos de Podemos en la primera etapa Llegamosle Vista Alegre I La primera asamblea de 2014 cuando se enfrenta el tándem Errejón-Iglesias y todos los dimensionados contra la alternativa de los anticapitalistas que en su momento pierden Y eso lo dejamos para hablar en su momento Echenique en aquel momento por cierto el señor Echenique estaba con los anticapitalistas Curiosas vueltas que luego daría la vida Queda secretario general don Pablo Iglesias y secretario de política don Íñigo Errejón que también es nombrado portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados Es muy habitual que el número dos de un partido sea el portavoz del cubo parlamentario Digamos el presidente del cubo parlamentario es el número uno el portavoz es el número dos En los partidos de izquierda Habitualmente el cargo segundo el segundo de abordo se llama secretario de organización En el caso de Podemos no fue así porque el cargo de segundo era Errejón como secretario de política y el secretario de organización era un hombre del señor Errejón llamado don Sergio Pascual Y se forma esa ejecutiva y esa ejecutiva decide aparentemente los dos están de acuerdo que Podemos no participa en elecciones municipales que va únicamente que las municipales lo que van a hacer es apoyar candidaturas ciudadanas pero no se presentaba Podemos no es algo que querían los anticapitalistas o por ejemplo que Podemos se presenta en solitario en ese momento parece ser que había cierto acuerdo entre Podemos y el señor Iglesias y el señor Errejón de que no querían ir en cohesión con izquierda de unidad el nuevo líder de izquierda de unidad que acaba de llegar el señor Garzón diciendo por favor un acuerdo no, 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 no lo nuevo con lo viejo no queremos contra la casta contra lo viejo queremos no tener marcas del pasado por tanto en el santo no había pistas de que había diferencias de criterio entre uno y otro parecía que eran tanto monta monta tanto el mismo el mismo criterio el mismo bando el primer atismo de que hay de que algo no va bien es sabe usted que las elecciones son a finales de 2015 podemos hacer un éxito importantísimo pero se quedan muy pocos votos de conseguir el sorpaso que es lo que ellos querían haber ganado al PSOE y hay un momento en el que se presenta en vestidura don Pedro Sánchez si podemos si hubiera abstenido hubiera sido presidente don Pedro Sánchez con Albert Rivera en el SIDECAR y Pablo Iglesias decide que es mejor que voten que no aunque eso significa que Iglesias vota lo mismo que Rajoy PP y Podemos vota lo mismo y eso provoca que siga Rajoy de presidente porque y de hecho hay gente que se va de Podemos enfadada un eurodiputado llamado Juez Villarejos el primero que se va creo que necesitamos un gobierno ya que significa que el señor Rajoy salga directamente de la Moncloa ya y con él todos sus ministros y todo el gobierno del Partido Popular muchos de esos votantes no entienden el por qué va a votar en contra de un candidato socialista para que siga en funciones el señor Rajoy no es que no se pueda es que ustedes sencillamente no quieren ayer dijo usted en un ejercicio de transformismo digno de elogio que es posible desde ideologías completamente diferentes mezclarse sonaba a mano y chao me gusta mala saña me gustas tú no hace falta que vaya usted repartiendo carnés de buen socialista ni tan siquiera hace falta que sea tan duro con el Partido Popular tan solo basta con que no vote con ellos el resultado de la votación ha sido el siguiente votos emitidos 350 votos a favor del candidato 130 votos en contra 219 y abstenciones una Pedro Sánchez ha perdido la primera votación para ser investido presidente del gobierno pero en ese momento es la primera vez que la prensa dice que mal está usted en ese momento es la primera vez que la prensa dice hay diferencias entre Errejón y Iglesias porque Errejón sí estaba dispuesto como a a negociar o a a abrirse un poco y es como el señor Iglesias el ala dura que no ha querido es que ahí cuando la prensa empieza a identificar hay uno que es más abierto hay uno que es más duro ellos lo niegan en su momento lo que dicen es esos son los medios que quieren sembrar cizaña los indas y tal es mentira nos llamamos bien pero es la primera vez que la prensa está hablando de eso sí, sí seguramente nosotros digamos no fuimos todos los flexibles que habría que haber sido socialistas que después de que Podemos tuvo la oportunidad de darle la presidencia a Pablo a este a Pedro Sánchez y no se la dio dieron por supuesto que con Podemos no había manera alguna de llegar a ningún acuerdo hubo una discusión creo que fue un error creo que fue un error la repetición electoral y ese error es legítimo sí, lo tomaron los órganos pero creo que a la vista del paso del tiempo en realidad pues se debió tomar otra decisión y en ese contexto ocurre algo extraño que es la destitución de don Sergio Pascual el errajonista que había como secretario de organización esa es la primera vez que se habla de igual no son tan amigos porque además no es que se le dice oye cambiamos a señor Sergio Pascual que está ocupado que le encargamos otra cosa ojo al comunicado de don Pablo Iglesias destituimos a don Sergio Pascual como secretario de organización por una gestión deficiente dice el comunicado de de Podemos lo cual provoca que el señor Errajon esté una semana desaparecido y finalmente comparece diciendo no comparto esa decisión esa es la primera vez que decimos oye pues parece que algunas turbulencias sí que está habiendo aquí estamos en el año 2016 no se conocía su cese pero el ahora exsecretario de organización de Podemos no aplaudía con sus compañeros en el pleno de este martes ni en esta ocasión ni en esta otra Sergio Pascual que estaba pegado al móvil un rato después Podemos emitía un comunicado donde explicaba que se le cesaba por gestión ineficiente deficiente quiere decir deficiente inadecuada es decir que no ha sido capaz de afrontar las situaciones que se han vivido en los territorios los problemas organizativos cuando se pueden corregir los rumbos deben de hacerse y cuando la gente cuando se cambian los equipos para conseguir mejor los objetivos pues eso es una corrección correcta se le acusa Sergio en eso en todas una vez casa todavía está en el equipo que manda es obvio que yo no la comparto no comparto todas las decisiones de mi secretario general y es y sigue siendo por supuesto mi secretario general nunca dejamos de hablar pero es verdad que cuando tienes una amistad construida con alguien durante muchos años y cuando hay además esa compenetración intelectual un desencuentro político severo duele y nos dolió pero creo que hemos salido reforzados a partir de ahí es que nosotros bueno podemos discutir sobre los términos pero sabéis que para nosotros las diferencias e incluso los problemas como los que tenemos ahora en algunos del debate de situaciones el caso de Madrid es un caso es un caso evidente en un momento muy delicado para la organización en el que como sabéis nosotros también sabemos que estamos sometidos a muchísima a muchísima presión y se ha tomado esa decisión para tratar de de atajar los los problemas reconocemos los problemas de ahí a hablar de algo mucho más grave y de una gran crisis pues creemos que que es exagerar y que y que es muy bueno tomarse estas situaciones desde la normalidad democrática y desde la normalidad de funcionamiento de una organización política se pueden vivir con naturalidad pero es una gran crisis es el número 3 del partido el número 3 se han atribuido muchos números 3 es Antonio sí pero pero diputada el comunicado de ayer es tremenda es implacable es es machaca a Sergio Pascual literalmente el comunicado de ayer dice una cosa que para nosotros era muy importante destacar y creo que para Pablo especialmente y es que el secretario general que tiene un equipo que es esa ejecutiva esa mesa de coordinación que es un equipo de apoyo el secretario general pierde su confianza por por un trabajo insuficiente en este caso en en la secretaría de organización dirigida por Sergio Pascual que manía o que o que interés siempre en Podemos ha habido en en ponerse como nosotros somos diferentes hablamos tenemos problemas pero hablamos lo solucionamos lo de Pablo Iglesias porque la vista está por encima discutimos pero llegamos a un entendimiento o sea como si no pasara nada has dicho que esta persona ha realizado una gestión deficiente que ha perjudicado que ha dañado gravemente a Podemos pero hablamos comentamos las cosas y ya está y no pasa nada y seguimos adelante porque vamos en el mismo rumbo Entro en ese tema que para mí es el más importante de esta historia que consiguieron que pasara de hecho dicen sigamos siendo amigos no ha habido ninguna crisis aunque es el primer precedente de este asunto ha habido mil decapitaciones en política mil decapitaciones el señor Fraga se cargó a su secretario general cuando era don Jorge B. Stringer y le pegó tal rebote que acabó en el lado contrario del espectro político hace poco don Pablo Casado se cargó a la señora Caetana Álvarez de Toledo como su portavoz parlamentario ahora bien lo que no recuerdo es que aparezca un comunicado donde el destituidor dice y me lo he cargado por gestión deficiente porque no hace falta no felicitar ya es suficientemente duro si pone cesen sus funciones mengano y se no van a su lugar a mengano ya de por sí es duro si no pone y le agradecemos los servicios prestados lo que no es habitual en lo que yo conozco de la política española es que se ponga tras una gestión deficiente por tanto es el señor Iglesias y entiendo que su grupo no sé si están son todas las personas descansan su grupo entiendo que sí y el señor Alegre aunque luego cambiaron les pareció oportuno era necesario poner toda una gestión deficiente es posible que incluso no hubiera trascendido tantísimo todo esto si si no se hubiera puesto este comunicado tan es lo que decía Ferreras tan fuerte tan implacable porque yo creo que a lo mejor hubiera trascendido era el número 3 y el señor de Montero dice algo que parece muy inteligente dice bueno los números se distribuyen muy fácilmente y tiene razón siempre hay quien diría que el número 3 era monedero en aquel momento o era otro pero lo que no es lo que sí coincide es lo que dice le han machacado porque en política una frase así aunque sea solo una frase tiene un peso cuando te están destituyendo muy fuerte por cierto una anécdota que es muy curiosa don Sergio Pascual en ese momento era rejonista hoy no hoy no es rejonista y la última vez que apareció fue en la cadena SER para hacer una especie como de confesión catártica de que desleal fui me lo merecía en el fondo me lo merecía lo cual es curioso que era en el fondo aquí no tiene nada que ver simplemente seguramente que por algún motivo se peleó con el rejón y entonces le pareció que era oportuno hacer esto que no dejaba en muy buen lugar al señor de rejón y yo creo que por eso concedió esta entrevista hace realidad de poco un enemigo y el equipo de Pablo podría serlo esto es durísimo durísimo sí sí completamente insisto estaba tan metido en la interna que para mí lo que había que hacer en aquel momento era a la vista de que nos iban a destruir defendernos de alguna manera y la única forma que encontrábamos era localizar un adversario plausible que evidentemente no podía ser Pablo ni era Pablo porque Pablo era imprescindible pero sí el paulismo pero sí efectivamente el paulismo esto también es una cosa que yo parte del filer como te decía un compañero se había dejado una sesión de telegrama abierta en un ordenador de otro un compañero regionista se había dejado una sesión abierta en un ordenador de un compañero paulista y entonces estaban leyendo todas nuestras discusiones incluso estas que tú acabas de leer hay que buscar un enemigo un adversario interno todo esto lo estaba leyendo el paulismo entonces de alguna manera era lógico que sabiendo esto no me tengo ninguna duda esto también lo he conversado con Inglés era lógico que dirje la coña si usted es un secretario de organización que está intentando cargarse a mi a mi gente a la que yo tengo designada para apoyarme me tengo que quitar de medida ¿tú crees que hizo bien destituyéndote? de hecho yo creo que yo hice mal al no demitir yo tendría que haber demitido antes esto es una de las cosas que también tengo clarísima después del tiempo mucho antes ni siquiera ni siquiera cuando ya se destapa ¿no? de que todo es irreversible yo creo que tener haber demitido antes ¿no? tanto porque yo me sentía muy incómodo con esta disputa de milímetro a milímetro de la política que con Lina no tomamos me sentía todavía más incómodo con no desnudarnos públicamente decir mira estas son nuestras tres si te gustan bien y si no pues no pasa nada estamos en la oposición interna y ya está porque es lógico que a la vista de los documentos que vio Pablo me cesara me parece totalmente lógico de hecho él me dijo que en realidad no tendría que cesar a todos los irresjonistas pero que bueno en aquel momento no podía cesar el rejón porque eso sí que hubiera sido el desastre en términos políticos para la organización es que claro con los documentos que da ¿cómo no me iban a destituir? es que no tiene que dar ningunos documentos no tiene que justificar nada también me quedo con eso de vaya que bien se dialogaba dentro de Podemos si el diálogo fluía hombre fluía porque os veíais las conversaciones yo desde esta confesión veo dos cosas primero me hace gracia porque me está diciendo que mientras salían a la cara y ella decir sí bueno tenemos diferencias pero lo llevamos bien y por ende está diciendo en el fondo tendría que echar a rejón ya mismo pero no pudo hacerlo porque dices qué curiosa combinación de discursos que me parece muy normal en política salvo que quieras decir somos diferentes hablando muchas cosas y es que nos queremos y pensamos que eso pues marca la diferencia a nosotros no nos gusta esa especie de relación cínica que vemos en otros partidos en las que no se pueden ni ver pero pero fuerzan la sonrisa y segundo el motivo de por qué se procede todo o sea la institución del señor Sergio Pascual es porque se deja un rejonista un telegram abierto y leo otro que está diciendo tenemos que ver cómo básicamente cómo tomamos cosas del partido poder quitar esto a los poblistas hay que echar aquí a este que supongo que está hablando de Luis Alegre que era el jefe en Madrid hay que echar en Madrid a esto y poner uno de los nuestros tal 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 y es cuando dije bueno pues están maniobrando para crear en el fondo es un remake de lo que había sido el guerrismo contra el felipismo en la derecha en la época de UCD había más bando los liberales democristianos los tal luego ya como el PP se ha vuelto más militar ya se ve mal eso de que haya corrientes ponte esa muy típica como una guerra de corrientes de ver quién toma el control del partido alguien dirá oye Iglesias se lo tomó muy bien porque podía haber dicho oye Rejón destituido como secretario de política y no únicamente me cargo a tu número dos por así decirlo a Sergio Pascual y pongo a don Pablo Echenique que a partir de ese momento se convirtió en pablista entre pablistas pero no sé si ves yo creo que se podría ver como que don Pablo Iglesias actuó con inteligencia en el sentido de decir no me cargo a señor Rejón vendemos a los medios que aquí no hay ningún problema más allá de un problema puntual de un secretario de organización deficiente culpamos de todo al secretario de organización y se zanja la crisis sí lo que pasa que lo que no es inteligente es lo que hemos dicho lo de dar tanto motivo porque ya lo que está generando es un problema y Errejón no valora ese guante que en teoría le está lanzando Pablo Iglesias y sale a la calle para sale a la calle quiero decir a decir no estoy de acuerdo es cierto si no lo hubiera dicho claro ¿qué te parece esa rueda de prensa de obviamente no comparto con todo lo que hace mi secretario general y esto no lo comparto me parece bien porque va dentro de lo que se supone que vendía Podemos a veces no estamos de acuerdo pero somos tan amiguitos que podemos hablar las cosas Pablo Iglesias a Errejón le quería porque era igual que lo era monedero es decir había varias figuras que los quería ahí por quién eran por lo que suponían por lo que suponían el tema de la amistad y era algo algo secundario porque la imagen de ruptura como podría ser tan grande si se separaban que eso era muy negativo para el partido y básicamente Pablo Iglesias al margen de que estuviera que Errejón pudiera ser una chinita en el zapato dentro del partido por tener opiniones contrarias coherentes y lógicas creo yo creo que para él era mejor tenerle en el partido que tenerle fuera y que hubiera una imagen de ruptura perdón y no quiero alargarme porque luego me largo ha comentado usted una cosa que es algo que hemos vivido en política oye Pablo Iglesias prefiere que esto lo hemos visto también ahora con estas últimas elecciones y yo lo he vuelto a decir que a Pablo Iglesias le ha venido de miedo o perdón le ha venido de miedo le venía mejor que ganara el PP las elecciones estas últimas eso es también doña Carolina Vescanza que cree que toda la estrategia de Podemos será que ganara la derecha y le salió mal porque no pensaban que doña Yolanda Díez iba a seguir de vicepresidenta como ha pasado pues aquí algo similar aquí antes de que gobierne un gobierno de izquierdas que sigue el PSOE con Ciudadanos que todavía no se había definido a la bestia era antes efectivamente de ese cambio pues en vez de eso que es lo lógico que tendría que apoyar Pablo Iglesias prefiere que gobierne Mariano Rajoy y al final para él es mejor dice o estamos nosotros en el gobierno o estamos en una oposición cañera que nos vaya haciendo ascender te cuento a la estrategia que ocurre ahora que además influye en esto que estamos contando del erjonismo-pablismo es decir ostras no ha habido sorpaso porque hemos sido sin Izquierda Unida porque si sumamos lo que ha sacado Podemos en solitario con el casi millón que nos da Izquierda Unida tenemos más que el PSOE con lo cual en esa repetición electoral había sido diciembre de 2015 la repetición es mediados de 2016 ahora sí vamos juntos se supone que el señor Arejón dice yo estoy en contra pero no se hace público no se hace público y oficialmente están todos de acuerdo somos todos tan amigos y se hace la coalición y se repiten las elecciones pensando que va a haber sorpaso a la segunda no hubo sorpaso a la segunda no hubo sorpaso a la segunda y a partir de aquí Podemos en todas las elecciones ha bajado ellos dicen que es por culpa de la campaña mediática contra ellos alguien puede pensar que algo no se calculó bien en la coalición Izquierda Unida Podemos o bien porque gente que había votado a Podemos que pensaba que era un proyecto transversal dejó de votarlo cuando vio que era simplemente proyecto a la izquierda del PSOE pues su Izquierda Unida 2.0 o quizá hubo veteranos de Izquierda Unida que no quisieron votar a Podemos porque no les caía bien no sé por cuál de los dos lados pero claramente los que en el 2015 diciembre votaron a Podemos e EU por separado no se unieron en el voto en 2016 y el primero que comenta que uno más uno no han sido dos supongo que sabrá quién fue ciertamente en este caso parece no haber funcionado en este caso parece de nuevo bueno no parece digamos es difícilmente contestable con las cifras de la mano que en este caso dos más dos no han sumado cuatro han sumado menos que por separado no pensamos que que eso haya implicado un resultado electoral peor y aunque no tenga sentido hacer digamos como como reflexiones de qué habría ocurrido si yo creo que si nos hubiéramos presentado por separado no tendríamos no tendríamos 71 diputados en este momento con esto tenemos dos relatos de lo que ha pasado según el señor Errejón hace un error ir con Izquierda Unida según el señor Iglesias si no hubiéramos unido con ellos nos hubiera ido aún peor Es cierto que Podemos lo que está es cerrando ya cuál es su identidad y ya está claro cuál es su identidad que es el partido es la nueva Izquierda Unida es la nueva Izquierda Unida yo no estoy con Errejón o sea no creo que Podemos haya perdido votos por ir con Izquierda Unida no creo que ese sea el problema creo que es un problema de más allá no podemos hacer un análisis tan simplista digamos que si hubieran ido por separado hubieran perdido los mismos votos o evidentemente más juntados a los de Izquierda Unida entonces entrar en en ese problema en que Errejón tal vez insinúa que por ir con Izquierda Unida que es lo que él decía que no había que hacer Podemos está viniendo abajo yo no estoy de acuerdo con eso Pablo Iglesias a lo mejor pone que era la gran solución tampoco hay que mirar mucho más allá porque el partido bajó votos pero creo que eso no fue el problema sinceramente y creo que ellos se enrocan en ese tema cuando dándole tanto bombo lo que están haciendo es alimentar las las visiones que hay de que este partido se está rompiendo por dos vertientes claro es que hay dos relatos como estoy diciendo porque el relato del señor Errejón es aún damos miedo aún hay gente que votaba al PSOE que podría votarnos a nosotros pero todavía le damos un poquito de miedo y en cambio el señor Iglesias es que dice no, no el problema es que no hemos dado lo suficiente miedo nos hemos ablandado demasiado hemos sido demasiado buenos y hay que endurecer el discurso y esto lo más curioso es que aparece en Twitter porque hay una entrevista del señor Errejón en la sexta y dice tenemos que conseguir que podemos dejar de dar miedo y después de la entrevista que da en la sexta el señor Errejón da un mítin don Pablo Iglesias y el mítin dice algunos algunos quieren que tenemos que dejar de dar miedo es imposible ser decente en política sin dar miedo después de mucho tiempo de un tiempo caliente de un ritmo acelerado ahora hay que adaptarse a un ritmo un poco más un poco más pausado y por tanto toca hacer una política más de posiciones podemos construir un torpe silogismo según el cual hay que parecerse un poco a los partidos tradicionales para que te vote la gente que en el pasado votaba a los partidos tradicionales pues yo os digo una cosa el día que dejemos de dar miedo a los sinvergüenzas a los corruptos a los responsables de la desigualdad ese día seremos uno más y ese día no tendremos ningún sentido como fuerza política y claro que damos miedo porque es imposible ser decente en política sin dar miedo dice en ese momento cuando está diciendo ese mítin en Galicia el señor Iglesias el señor Errejón que sigue siendo secretario de política de Podemos pone un twitter y algo que es genial lo contesta el otro con lo cual es algo que yo dije ostras es algo fascinante que efectivamente eso sí que era nueva política porque nunca había pasado que yo sepa que haya un comentario del secretario general y el número uno del partido y el número dos le conteste Errejón dice a los poderosos ya les damos miedo ese no es el reto lo es seducir a la parte de nuestro pueblo que sufre pero aún no confía en nosotros contesta Pablo Iglesias sí compañero Errejón pero en junio dejamos de seducir a un millón de personas hablando claro y siendo diferentes seducimos más ¿qué te parece este intercambio de twitter del secretario general y del secretario de política? fatal desde Pablo Iglesias contestando en el mitin de Galicia y fatal por aquí o sea es por mucho que sí compañero que tal también Pablo Iglesias con Luis Alegre tuvo un intercambio de opiniones me parece de tweets con ese rollo de admiración de respeto pero de discrepancia que no ayuda nada nada precisamente tenéis que estar unidos el mantener el mostrar que hay discrepancias dentro del partido eso sí que hace que se tambalen los cimientos y la confianza del votante el mostrar que cada uno va que no estéis en la misma línea eso es lo que hace que bajen los votos eso y lo estéis incrementando estos días ha habido muchos debates sobre hacia dónde vamos y sobre si es positivo todos los pasos que hemos dado sobre cuánto hemos conseguido y nosotros tenemos que decir que todos esos debates los damos con el cariño pero sobre todo con la ilusión de saber que no tenemos techo ¿Cómo sería después de la guerra a viernes que usted se ha organizado de ayer? todos los días un día en el que decidió todo el día por lo que hemos hecho y lo que nos ha permitido llegar hasta aquí nosotros discutimos de política y discutimos en abierto porque somos compañeros ¿Reconocemos que ahora que es hace daño? Reconocemos que discutimos de política y que a lo mejor los españoles tienen la consecuencia que se contrastan ideas en abierto creo que la política implica que a veces estamos todos de acuerdo y otras veces menos que yo hubiera preferido que ocurriera de una manera distinta hubiera preferido no enterarme por la prensa de que se presenta una lista en una rueda de prensa o no verme obligado a responder a mi secretario político porque matiza lo que yo he dicho en un mitin pero una vez que eso ocurre yo creo que hay que coger el toro por los cuernos y no mentir a la gente y decir bueno pues en algunas cosas en lo fundamental estamos de acuerdo es verdad que Rejón le matiza ese tweet pero porque usted le está mandando la indirecta no se lo está mandando directamente en el mitin el mensaje en el mitin el mensaje no, no yo en los mítines no mando indirectas ni directas yo en los mítines hablo a la gente y en los mítines digo pues básicamente lo que he dicho siempre cualquiera que siga yo fui partidario desde el principio de que nosotros teníamos que gobernar con el partido socialista Íñigo fue más dubitativo y se planteaba otro tipo de fórmulas también como a lo mejor digamos llegar a un acuerdo pero que no fuera un acuerdo de gobierno sino de apoyo parlamentario yo con eso no estaba de acuerdo para empezar unas opias que saltan a la vista y diferencias de tono yo creo que soy mucho más directo y mucho más incendiario si me apuras yo creo que Íñigo es más prudente y más tibio a Muñoz Molina le preguntaban y decían hombre templado que es otra cosa el acero se tiembla lentamente no, no yo creo que una posición tibia sería una posición que renunciara a la situación porque España se puede ganar cuando da la sensación de que estamos tratando de escondernos o de disfrazarnos de lo que no somos hay gente que depositó la confianza en nosotros que de repente no se ve tan movilizada para votar yo creo que Podemos no se ha disfrazado en toda su historia y la prueba de que no se ha disfrazado es que con nosotros nunca ha bajado el digamos el ruido el hostigamiento me identifico mucho con el mundo post 15M de nuestro país una sociedad sin miedo que quiere muchos cambios creo que él piensa que la sociedad española sigue siendo muy diferente a nosotros un poquito más conservadora una fuerza transformadora como nosotros tiene que saber cómo dirigirse a los hijos y a los padres o a los nietos y a los abuelos me parece que lo que hay que hablar es de contenidos hacia afuera no estarnos psicoanalizando cada dos meses esto todo es el mismo mes esto fue todo septiembre-octubre de 2016 ese fue digamos el post electoral de Podemos por ir resumiendo todo un poco porque son muchos vídeos y tengo muchos conceptos en la cabeza ese momento en el que sale Errejón diciendo no, no es que ¿qué pasa? hay que normalizar en los partidos políticos eso es al día siguiente de los twitters del intercambio de twitter dice debatimos a veces pensamos diferente claro si el problema no es ese claro quedamos por hecho que dentro de los partidos habrá controversias habrá formas de pensar diferentes el problema es todo lo que está saliendo fuera que salga fuera y que esté saliendo fuera y que no podáis aguantaros las ganas de coger el móvil y tuitear eso o soltarlo en un indirecta que la suelta en un meeting eso ya es lo que evidencia que hay un problema por cierto creo que Pablo Iglesias tiene un problema también bastante grande porque va siempre un paso más allá la sensación que tengo yo es que Errejón está intentando soltar balones fuera intentando mantener la imagen del partido Pablo Iglesias vaya totalmente contra él las palabras como tibio etcétera todo esto o piensa que puede ser como el resto de partidos porque Podemos nace como un partido diferente y dice no él quiere ser como los demás nosotros no queremos ser lo mismo como caigamos en ser lo mismo hombre Pablo Iglesias tú has terminado siendo ese político que criticabas el político de Chalet siempre es muy duro con él también te digo pero soy duro con él porque es la realidad porque Pablo Iglesias se convirtió al final caes en esa contradicción y no puede ser aquí al final en que hacen un poco todo esto que se convocó la asamblea Vista Alegre 2 la asamblea Vista Alegre 2 se convoca para enero de 2017 y el diciembre de 2016 ya es un ambiente de gran división hay que decir que los serrejonistas presentan una candidatura alternativa al consejo ciudadano pero no al cargo de secretario general una cosa muy curiosa ellos de Tricante no cuestionaban que el señor Iglesias siguiera siendo secretario general solo cuestionaban que el programa político la estrategia fuera otra lo que pasa es que el señor Iglesias en una postura que tiene su lógica dijo si sale la estrategia del señor Errejón yo me voy lo cual tenía su lógica porque dice si me desautoriza mi asamblea me voy y supongo que si eso hubiera pasado lo lógico hubiera sido que el señor Errejón hubiera sido el nuevo secretario general Pablo Iglesias avanza que si el documento político que presente en esa asamblea no gana dejaría de estar al frente de la formación si el documento de estrategia política más importante que se presenta de cara a vista alegre con el que yo estoy de acuerdo y que presenta mi equipo y mi proyecto si ese documento sale derrotado yo no puedo ser secretario general pero hubo mucha hay ocurren dos momentos tensos un momento tensos es ese cuando dice si no sale lo mío dimito otro momento tenso es que se cargan destituye el secretario general de Podemos al portavoz en Madrid que era un hombre de señor Errejón y entonces hay una serie de protestas de por qué han destituido al que era líder de Podemos en Madrid estamos a dos días de Navidad y esto a mí personalmente me suena a la nocturnidad y alevosía del artículo 135 cuando no estaba en la agenda me preocupa pero voy a seguir trabajando yo creo que es de vieja política porque nosotros estamos anteponiendo lo que dice la gente las votaciones las primarias a los acuerdos de Mesa Camilla o portavoz mejor dicho en Madrid y un día todos los pablistas ponen un hashtag que es así no Íñigo porque decían como que el señor Errejón estaba haciendo campaña contra iglesias por haber destituido al portavoz en Madrid y que eso la asamblea de Madrid me refiero y que eso era favorecer la atención así no y fue muy comentado el hashtag así no Íñigo y entre las personas que titulan así no Íñigo dos personas muy peculiares una doña Irene Montero que oficialmente es la portavoz adjunta de Podemos y sale poniendo hashtag así no Íñigo y dos don Pablo Chenique que oficialmente es el secretario de organización de Podemos y sale por tanto implicado y creyente en uno de los bandos que era supongo parte de la idea nos vamos a ceñir a lo que ha sido la batalla en la red con ese hashtag que en fin que se lanzó bueno pues desde dirigentes afines a Pablo Iglesias vamos a decirlo así que era Íñigo así no dice Irene Montero que siguen siendo una fábrica de amor pero lo cierto es que ha habido un cambio y esos mensajes de cariño han dado paso a otros mucho más años y empezaban justo antes de Navidad cuando la nueva dirección de Ramón Espinar destituye al portavoz José Manuel López Errejón reacciona entonces en Twitter y dice que es no vamos a hablar hoy de él pero sabe que don Ramón Espinar es un trapablista pero hoy no está en esa onda precisamente no es el camino a partir de aquí la discusión sube de nivel mucho a horas de noche buena se lanza este hashtag Íñigo así no nunca una campaña tan directa contra un líder de la formación a ella se unen Irene Montero jefa de gabinete de Iglesias pidiendo bajo esa etiqueta no enfangar el debate incluso se une el secretario de organización Echenique que se refiere a Errejón como compa pero lo vincula con esa dinámica de fracción y división dentro de poder hasta luego Mari Carmen es la respuesta que le va a dar Rita Maestre a un tuit de Echenique aquí la Rita Maestre era del sector errejonista y por cierto en ese momento creo que era pareja del señor Errejón vemos a ese mismo tuit bueno ni Iglesias ni Errejón se han anunciado directamente aunque el secretario general estaba al canto de esta campaña pero sus mensajes se dan yo usted señor Echenique saliendo también a Twitter a utilizar el hashtag Inigo así no eso es realmente ser neutral Rita Maestre le ha criticado directamente a usted por que un secretario de organización entre de esta manera a un debate de parte eso es pertenecer no pertenecer a ninguna familia bueno lo primero que tengo que decir es que el tuit que habéis puesto antes de la tuit me parece maravilloso pero no lo entiendo supongo que supongo que supongo que es el final de Pocahontas ese que hemos visto de verdad poner ese tuit porque creía que era muy importante hacer una llamada a la responsabilidad y que se escuchase en el debate una voz que no se estaba escuchando y es la de la gente que defendemos a Pablo y el proyecto que Pablo representa ay Pablo por cierto sabía en ese momento que toda España sabía lo que supongo o no lo ha sabido no sé por fecha si en este momento era ya conocido o no el tema rosa cada vez que habla de Pablo uff en fin no sé desde dónde ha podido escuchar a Irene Montero y no sé si ha llegado a pillar ese momento en el que nos decía que cree que la corriente de Iñuel Rejón y Tania Sánchez concretamente ha nombrado a las dos están participando voluntaria o involuntariamente de una estrategia de hostigamiento a Pablo Iglesias por parte de las élites te digo que si hubiera querido un tomate meterse aquí entre que tenías en el bando de Iñuel Rejón a la señora Rita Maestre pareja o expareja de Iñuel Rejón y a doña Tania Sánchez que era expareja de Pablo Iglesias y en el bando de Pablo Iglesias la pareja que era la señora pues hubiera dado pie a un tomate total pero hubo razonable respeto salvo entre los anónimos de Twitter pero bueno de esa basura no vamos a hablar esto era el diciembre del preasamblea como ves fue una asamblea muy tranquila y muy poco hubo un último intento que es que don Pablo Iglesias mandó una carta al digital gratuito mejor dicho 20 minutos que es lo que llaman la carta de amor pero decía después todo lo hemos vivido índigo podemos ponernos de acuerdo pocos saben que muchos días nada más levantarnos nos llamamos y nos contamos lo que vamos a decir cada uno en los medios hoy no te escribe tu secretario general te escribe tu compañero y tu amigo quiero un Podemos en el que tú uno de los tipos con más talento y brillantez que he conocido puedas trabajar a mi lado vamos a llevarnos bien piensa todo lo que hemos hecho tal que se llamó como una carta de amor y que parece que no le hizo especial gracias al señor Errejón que habló así de ella no podemos convertir la segunda asamblea de la segunda asamblea ciudadana de Podemos en una discusión entre dos dirigentes no podemos convertirlo simplemente en un debate de caras creo que estamos profundamente de acuerdo en no convertir esto en una telenovela privada ni siquiera una telenovela de género epistolar hermoso entre dos amigos que es importante pero en anteponer por delante de eso el proyecto y por tanto discutir hacia afuera creo que nuestros adversarios nos quieren encerrar a discutir sobre nosotros mismos y que lo que tenemos que hacer es lo contrario aquí le digo que si yo soy el señor Iglesias le digo a ver hago una carta de puesta escala de tensión de Asino Íñigo hago una carta mandando una pipa de la paz de Íñigo nos conocemos desde hace mucho tiempo somos amigos aún podemos ponernos de acuerdo en esa asamblea ir juntos tal y responde este en televisión diciendo esto no es un género epistolar hermoso entre dos amigos diría joder pues veo que no quieres que haya consenso es que en general ya esto está emponzoñado y parece esa carta que es risa después de todas esas declaraciones vas con la carta de amor ahora en serio después de todo esto que que está siendo totalmente ridículo cuando dice Irene Montero no es que hay que hacer un llamamiento pero que necesidad tenéis de sacar ese hashtag estáis anteponiendo y aquí tiene razón Íñigo Rejón aunque él ha sido un claro colaborador de esta telenovela evidentemente él es un actor principal de esta telenovela porque él se ha erigido como actor principal de la telenovela también pero cuando suena suelta Irene Montero lo de que hay prioridades no se quedo que la gente tiene no mira aquí Rejón tiene razón la prioridad es el partido y tenéis que sacar el partido adelante y vuestro objetivo es que el partido saque más votos en las próximas elecciones así estáis restando todo esto se me ha ido ah por cierto a ti te ha perdona a usted le ha parecido muy bien eso que comentaba de que Pablo Iglesias diga que si sale el proyecto de Rejón adelante que él limite a mí no me lo parece hablamos de democracia hablamos de un grupo donde todos habláis donde todos debatís a mí eso me parece una forma de manipulación y una forma de coacción a la gente como no me votéis lo que yo digo me tiro y aquí os quedáis que sabéis que esto funciona y es verdad en gran parte porque estoy yo aquí me parece que es coacción directamente y una manipulación un poco cuestionable como sabe usted la asamblea vista la idea 2 tuvo un ganador claro y rotundo que fue don Pablo Iglesias y además tuvo un componente muy humillante para el señor de Rejón que aparte de que la estrategia política ganó la del señor Iglesias derrotando a la del señor de Rejón hombre quedó en segundo lugar había los anticapitalistas quedaron en tercer lugar ahora que también tuvieron un lugar digno los anticapitalistas pero creo algo muy humillante que es que los nombres fue una lista abierta con lo cual podías ver que era el más votado y el segundo más votado no fue Rejón fue el más votado fue el señor Iglesias el segundo más votado fue el señor Pablo Echenique pablista y yo creo que Rejón quedó en tercer lugar en la lista abierta para el Consejo Ciudadano es el abrazo que Pablo Iglesias le ha dado a Íñigo de Rejón tras conocerse los resultados definitivos de las votaciones en la asamblea de Podemos Pablo Iglesias es el vencedor de Vistalegre 2 su lista ha logrado 37 puestos de los 62 que componen el Consejo Ciudadano Estatal Íñigo de Rejón ha obtenido 23 representantes los dos restantes son para los anticapitalistas y entonces toma una decisión el señor Iglesias que es Íñigo de Rejón no solo es que deja de ser secretario de política es que queda fuera del núcleo de dirección de Podemos y queda destituido como portavoz parlamentario de Podemos en el Congreso y en su lugar pone a doña Irene Montero es coherente la destitución de Rejón como portavoz creo que eso es coherente lo de poner a Irene Montero pues amigo mío te digo yo que a la derecha estaba encantada porque le dio un titular perfecto mira quita al rival interno y pone a la novia ese fue el discurso que tuvo los antipodemos en aquel momento porque se lo había él diría perdona era portavoz hay que decir que Irene Montero era portavoz adjunta cuando estaba el señor de Rejón con lo cual no era descabellado pero claro el titular lo dejaba hecho Irene Montero sustituye a Íñigo Rejón como portavoz parlamentario de Podemos hoy se sentaba en tercera fila en la primera veíamos a Irene Montero quien a partir de ahora ocupará su puesto como portavoz en el congreso le deseo mucha suerte Irene Montero tiene un nivel político muy alto totalmente por eso te digo que esto es un ejercicio de cómo destruir el partido en pocos meses pero para que veas una cosa curiosa el señor de Rejón era tertuliano en la cadena SER en el programa de Daniel Áñez Báceló representando a Podemos en el siguiente programa la SER vuelve a invitar al señor de Rejón y Rejón dice no puedo ir porque no me deja el Podemos ha dicho que no puedo ir desde tertuliano a a tertuliano dicen pues vale pues sin Podemos y se presenta sin haber sido invitada doña Irene Montero que creo que lo contamos y naturalmente doña de Barcelona que tiene su genio dijo me parece muy bien que haya venido pero usted no entra muy bien esta noche antes de que empezara el programa cuando yo ya estaba aquí en la sala del Guernica Irene Montero la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos se ha presentado a la puerta del museo exigiendo participar en el programa a pesar de que ya se le había comunicado insistentemente que ya no había sido invitada se le ha explicado de nuevo que la cadena SER no acepta imposiciones a la hora de confeccionar la lista de los invitados a sus programas que son los programas los que eligen a los invitados y los invitados evidentemente pueden decidir si quieren venir o no pero es el programa quien elige a los invitados hoy Podemos no tiene representación en la mesa política que todas las semanas desde hace casi tres años ha estado representado por Íñigo Rejón a quien Podemos le ha impedido seguir participando que ridiculez de verdad que ridiculez que pero bueno es que me me caliento un poco porque el argumento pablista sería si usted está allí representando al partido el partido elige quien va eso es una estupidez pero es un argumento que pueden utilizar si quieren pero al final Ángeles Barceló tiene razón cuando dice eso de que aquí invitamos a quien queremos y si queremos que al partido le represente pues yo que sé el número 15 pues el número 15 no tiene por qué ir el portavoz o el que ocupe el puesto de portavoz venía aquí Íñigo Rejón porque es Íñigo Rejón y es una figura que da la consolidad de que ahora mismo es portavoz pero esto no es un congreso en el que ahora mismo estén aquí hablando los portavoces que todos son portavoces me da exactamente igual está ahí porque es Íñigo Rejón es penosa la actitud de Irene Montero es ridícula pero es heredada de alguien que le está dando un poder y una categoría que amigo no tenía Último episodio de esta ruptura como usted sabe cuando le quitan le dan un premio de consolación al señor Rejón que es oye señor Rejón usted tiene fuerza en Madrid en Madrid parece que cae bien ¿por qué no es usted el candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las autonómicas del año 2019? Rejón ha sido propuesto para ser el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en el caso de Madrid no solamente tenemos que reeditar un gobierno de cambio en el ayuntamiento sino que necesitamos acumular fuerzas para derrotar al Partido Popular y a Cristina Cifuentes con una candidatura ganadora Me parece una falta de respeto que en Podemos estén utilizando la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid como si fuera una especie de destierro donde se manda al disidente o al que discrepa He visto que hay quien decide los presidentes o los candidatos a la presidencia de algunas comunidades autónomas en un cambio de cromos en un despacho Y el Serrejón dice vale, acepto el reto El Serrejón que sigue siendo diputado en el Congreso y acepta y dice a partir de ahora trabajo para preparar mi candidatura a la presidencia de Madrid por Podemos en las elecciones de 2019 Hay que decir que eso ya genera mosqueos por ejemplo la que estaba de portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid la que había reemplazado al que se había encargado en diciembre López Huerta anticapitalista dimite dice bueno si aquí lo deciden todo en un despacho y que es el Serrejón que pinto yo aquí y se va y hace un artículo no sé si fue en público o en Infolibre diciendo pues me voy ahora a ver qué dais todos Un viejo proverbio africano que dice que cuando dos elefantes se pelean quien más sufre es la hierba Yo creo que es evidente que en este caso la hierba somos las mujeres que estamos en política Podemos no va bien No tendrá ninguna posibilidad de asaltar los cielos ni de gobernar nunca si no vuelve a las esencias en aquel momento en que ilusionaba a millones de personas ahora es evidente que está dejando de hacerlo Me hubiera gustado que efectivamente en su despedida nos hubiera tratado con un poquito más de respeto y se hubiera ido con un poquito más de elegancia Pero queda el de candidato Pero ocurre el último episodio que es que es papá el señor Iglesias tiene dos hijos señor Cormac con Irene Montero y en esa baja por maternidad en ese momento que está de baja por maternidad junto con Irene Montero dice Me he dado cuenta de que la marca Podemos no es suficientemente grande y lo que voy a hacer es crear una plataforma ciudadana que esté dentro Podemos pero que sea algo mucho más grande más transversal más volvemos a su sueño de algo más amplio más ciudadano más plural que además lo ha hablado con la señora Carmena que está de acuerdo conmigo la alcaldesa de Madrid aplazo para otra pieza el tema Carmena Iglesias y vamos a usar la marca Más Madrid y entonces yo como candidato de Podemos a la presidencia de Madrid digo que voy a ser candidato a algo más amplio que es Más Madrid donde está incluida dentro Podemos pero que sea como la alternativa nueva de la nueva política en Madrid eso lo anuncia en internet y Pablo Iglesias se entera creo que media hora o una hora antes de que le haya dicho que sepas que va a hacer este comunicado conjunto con la señora Carmena con lo cual en esa baja de maternidad se dio a alegrar bastante del asunto y a pesar de que está bajada por maternidad manda un comunicado diciendo esto es una traición porque lo que está diciendo el señor porque yo no considero que Más Madrid sea una plataforma amplia grande donde está dentro Podemos considero que Más Madrid es otro partido por tanto esto no es un nuevo pacto esto es una traición un transfugismo se está yendo a otro partido por tanto Íñigo Garejón nos ha traicionado y tenemos dos relatos relato del señor Garejón era una estrategia para ampliar la base y ampliar el electorado lectura de Podemos usted es un traidor porque ha creado otro partido en nuestras narices llegamos a la conclusión de quién traiciona a quién yo es que creo que esto no se trata de traidores se trata de intereses y a Pablo Iglesias le interesaba que no hubiera una ruptura con Íñigo Garejón lo que pasa es que lo que Pablo Iglesias nos esperaba es que fuera Íñigo Garejón el que dijera se acabó ya me he cansado y voy a romper contigo se pensaba que se iba a quedar con esas migajas que no lo son pero entiéndeme de la presidencia de Madrid se pensaba que se iba a quedar con de la candidatura a la presidencia de Madrid se pensaba que se iba a quedar con eso después de que le habían apartado de la portavocía yo creo que llega un punto en el que Íñigo Garejón y Manuela Carmena firman su alianza ayer por la tarde a espaldas de la dirección estatal de Podemos y de Izquierda Unida porque quiero dar la imagen en Madrid es que el ayuntamiento y la comunidad se van a entrar aunque tengamos visiones distintas por eso lanzan la plataforma Más Madrid a la comunidad compartimos una forma de hacer política y esa forma de hacer política pone por delante escuchar antes que imponer y pone por delante la capacidad de cooperar de ir juntos antes que el enfrentamiento o la división todo lo contrario es sumar pero esto implicaría que en las próximas elecciones no haya papeleta de Podemos en Madrid a no ser que presente una lista alternativa con otro candidato a la dirección estatal le ha pillado por sorpresa este movimiento a quien minutos antes seguían considerando su cabeza de lista que Rajón es el candidato a la comunidad de Madrid por Podemos y nada hacía sospechar a Pablo Iglesias de las pretensiones de Íñigo Rajón reconozco que me he quedado tocado y triste no doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio cree que los militantes se merecen más respeto y a ellos se ha dirigido el líder de Podemos en un mensaje en las redes sociales Iglesias asegura que siente vergüenza por esta nueva crisis interna y aunque no habla de expulsión sitúa a Errejón fuera de la formación morada deseo suerte a Íñigo en la construcción de su nuevo partido con Manuela pero Podemos tiene la hoja de ruta que marcaron los inscritos Podemos saldrá a ganar construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados Iglesias se enteró esta mañana Errejón lo llamó por teléfono pero la alianza con Carmina ya estaba cerrada estas imágenes son de ayer por la tarde abren un expediente de expulsión a Errejón pero la dirección en bloque le muestra la puerta de salida yo si fuese él consecuentemente si me voy a presentar por una formación política diferente a aquella por la que soy diputada pues dimitiría yo sinceramente si fuera él no seguiría en Podemos yo creo que lo que lo oponente es dejar el escambio también es verdad que bueno pues de algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año Hipócrita por Dios que hipócrita Íñigo Errejón deja su escaño cuatro días después de sumarse a la plataforma de Manuela Carmina en la comunidad de Mariel Errejón asegura yo lo podría dejar Podemos aunque quisiera porque lo he fundado y porque lo llevo tatuado en la piel pues espero que esta decisión personal mía no sencilla sino como muy tranquilo contribuya a que ese acuerdo sea posible sabes que aquí también hay dos lecturas segundo Íñigo Errejón su lectura es yo tejí una alianza como candidato de Podemos a Madrid que pensé que era buena y me echaron entonces ya como me echan pues bueno Madrid tiene que presentarse en solitario lectura de Podemos no usted a espaldas de su partido ha decidido ser candidato de otra marca que no era la nuestra por tanto fuera y de hecho como sabes Podemos presentó su propia candidatura que creo que Errejón sacó el doble que ellos tiene razón Podemos en este caso evidentemente está claro cuál ha sido la estrategia de Errejón todos estos discursos que suelta han incluido el de Chenique que es el de algo tiene que vivir pero mira quién está hablando de verdad que al final es como que el que se sale bueno en fin te digo también que si el pacto del señor Errejón era de verdad con buena intención por qué no se enteró la dirección nacional si dices no es que ha decidido que es bueno que Podemos se presente en una coalición más Madrid porque no sabía Pablo Iglesias porque eso lo dices ese mismo día unas horas antes de hacerlo público pero evidentemente todo lo que digan aquí es hipocresía y es por parte hipocresía de todos pero está claro está claro que necesitaban una estrategia para que Podemos Pablo Iglesias no pudiera reaccionar y así lo consiguieron y le salió muy bien en ese sentido pero lo que no podía ser es que pudieran reaccionar para pues ponerle alguna piedra ¿sabes qué ocurre? que Pablo Iglesias habla de prácticas que no toleran que no les gustan traiciones etcétera etcétera no les gustan estas prácticas cuando no son orquestadas o dirigidas por ellos ese es el problema claro que sean tal y como está considerando que esto es una traición por parte de Ñigo Errejón él ha orquestado esas traiciones internamente yo no lo llamo traición a esto yo ya lo llamo estrategia claramente pero porque está claro que aquí ya hay una ruptura y cuando estáis mandando a Ñigo Errejón donde le estáis mandando sabéis que está roto cuando Ñigo Errejón hace ese comentario yo esa esa disertación de yo no podría dejar Podemos está claro que está ya mintiendo que él ha abandonado Podemos directamente ya que ya no hay cuando se presenta como candidato de Más Madrid es al margen de Podemos aunque diga que por supuestísimo no hay ninguna duda y también lanza sus sus puyas nosotros queremos hacemos una política parecida no queremos políticas basadas en bueno no me acuerdo cómo lo definía pero son las críticas de respuesta a Pablo Iglesias que en su día fue a por él para empezar me habla el personaje más traidor de la política española el político más traidor que se conoce que le debe absolutamente todo a un señor que se llama Pablo Iglesias al que en el momento más difícil dijo aquí te quedas me largo que de repente me va a interesar la política madrileña bueno primero en Madrid más Madrid ha sacado siempre más votos que Podemos incluso con el propio don Pablo Iglesias como candidato y sin o Niño Gorejón ya porque la primera vez fue Niño Gorejón pero la segunda ya fue la señora que ahora es ministra de Sanidad y sacó siempre más votos más Madrid que Podemos tanto incluso sin Carmela lo cual es interesante decir algo podemos decir en favor de los regionistas que algo vieron en el electorado únicamente madrileño pero podemos decir en el madrileño algo hizo mejor más Madrid que Podemos porque tiene más votos que ellos es una parte que tiene que ver con el electorado madrileño pero segundo sumar que curioso que en sumar se acaba de ir Podemos dando el portazo pero están los serrejonistas y está Izquierda Unida con lo cual igual que hablamos de cambios de posiciones ahora el aliado de Izquierda Unida es serrejón Yolanda Díaz es Izquierda Unida a fin de cuentas o lo era no sé si se ha ido pero era esa es su su matriz cuando que curioso que el que decía en 2016 no deberíamos ir con Izquierda Unida ahora está en Izquierda Unida de hecho cuando Podemos lea fatal en unas selecciones gallegas no voy a poner Twitter para no perder tiempo pero hay unas selecciones gallegas allá por el año 2020 que le va muy mal a Podemos y le ponen en Twitter a Íñigo Arrejón tienes que volver a Podemos Íñigo y responde Íñigo Arrejón en Twitter Podemos ya no existe ahora es Unidas Podemos que es Izquierda Unida 2.0 que es lo que siempre ha tenido Izquierda Unida en toda la vida con lo cual parecía que en su ento mantenía al final Podemos es únicamente la nueva versión de Izquierda Unida pero ahora en 2023 2024 cuando salga esta pieza bueno para esa mañana quien está con Izquierda Unida no es Iglesias es Errejón es que esta Izquierda Unida es una nueva Izquierda Unida porque es una Izquierda Unida que vive ahora mismo es el partido accesorio a partidos mucho más grandes quiero decir Izquierda Unida había sido el partido de apoyo a PSOE anteriormente y lo que no querían es que se convirtiera en ese partido de Izquierda es alternativo no Izquierda Unida y es que está mucho más por debajo entonces ha evolucionado o involucionado no sé decirte en otra cosa y ahora mismo Izquierda Unida no tiene una identidad clara no es la identidad de Izquierda Unida Languita y a Mazares o Cayo Lara Cayo Lara efectivamente se acuerda usted de todos esta fue la última entrevista que ha concedido el señor Errejón y donde creo que se ajustó a una última cuenta esto fue hace apenas una semana ¿los definiría usted a esos cinco diputados entre ellos que han abandonado sumar y se han ido al grupo mixto de Podemos esos cinco diputados y diputadas son transfugas sí o no? parece evidente ¿verdad? más allá de las discusiones técnicas parece evidente que si te votan como sumar consigues el escaño como sumar y después decides abandonar sumar eso es legítimo pero llevarte el escaño contigo pues hombre tus votantes no te votaron para eso esto no lo digo yo esto lo han dicho dirigentes de Podemos muchísimas veces en el pasado cuando a mí perdón pero hay cosas que a uno le tocan directamente cuando a mí me echa donde Podemos a mí no se me ocurrió quedarme con el escaño yo voy inmediatamente a entregar el escaño me acuerdo incluso que hubo declaraciones en su día no voy a citarlo pero hubo declaraciones en su día de quien decía no seguro que no deja el escaño dirigente entonces de Podemos seguro que no deja el escaño porque de algo tendrá que vivir bueno cuando a mí me echaron yo dejé el escaño y Podemos lo ha pedido siempre en casos similares más allá de las discusiones técnicas todo el mundo lo entiende te votan por sumar consigues el escaño por sumar te vas de sumar pero decides que el escaño sin embargo es tuyo lo recordaba no se le había olvidado habían pasado cuatro años pero pero lo tenía en su mente como para olvidarlo como para olvidarlo la cuestión es que lo que ocurre con todo esto es que es que cuando sale Podemos y se queda al final sumar mira que lo hemos vivido con ese debate que había sobre si apoyar al PSOE de PSOE y Ciudadanos o no esto es exactamente lo mismo se salen se salen por un interés propio que esto puede perjudicar al partido al PSOE actual por supuesto pero que más les da si ahora mismo al Podemos actual no quiere que el PSOE actual triunfe no quiere que a Pedro Sánchez a la izquierda española que gobierna ahora le vaya bien no lo que quieren es que ellos tengan una oposición rentable y les hubiera sido muy rentable mucho más rentable con el PP tienen que rentabilizarla con un enemigo más frío para ellos porque es más difícil de llevar que es el PSOE de la izquierda nos quedamos sin tiempo quien traicionó a quien aunque usted ha dicho que no le gusta la palabra traición para definir esta ruptura porque no creo que exista una traición real porque creo que lo que se genera es una situación que nunca se debió haber producido que es la externalización la filtración bueno filtración por ellos mismos el hablar en la plaza del pueblo hablar a gritos en la plaza del pueblo sobre los problemas del partido y esto al final hace que uno se vaya poniendo encima del otro hasta que al final terminan terminan rompiendo es así es muy complicado fundar un partido basado en relaciones personales eran todos amigos de la universidad parejas exparejas eso es muy complicado de mantener yo te digo yo te digo